¡Gracias por ver el video! Pero por dentro sí que he llorado bastante Porque este trailer, este segundo avance Ha sido una maravilla total ¡Wow! En una palabra, épico Totalmente épico De verdad, gente Cuando yo era más joven Y tenía los juegos de Mario Después de la escuela, incluso en el colegio Nunca pensé ver algo así En una película Y carajo, que está excelente Está épico ¡Wow! De verdad No tengo palabras, en serio Ni una Hay que traer a un poeta Estuve esperando Mucho por este segundo trailer Y no solo me ha encantado Sino que me ha sorprendido Lo han hecho sumamente bien Y no pensé que nos mostraran tanto En este segundo trailer Pero se agradece enormemente Voy a tratar de apagar Como si se tratase de un anfitrión En Westworld Mi reacción emocional Y hablar un poco De lo que más me gustó del trailer Así como analizar ciertas referencias Y qué fue exactamente Lo que se nos mostró Que me tiene tan emocionado Esto es interesante El trailer abre con todo Somos prácticamente las personas Que están en el coliseo Llamando a Mario Apoyándolo Este aparece épicamente Y se nos tira una fiesta de referencias Porque bueno Estamos en el reino champiñón Tenemos la indumentaria clásica de Mario Tenemos también al clásico Donkey Kong Tenemos a su alrededor Una escenografía propia De los juegos de Super Mario Bros Sin embargo Si vemos la plataforma Y vemos una escena en particular En la cual se nos muestra el escenario Desde abajo hacia arriba Podemos ver que es una clara referencia Al juego clásico de Mario Contra Donkey Kong Cuando este salvaba a Pauline También esto es una especie De combinación un poco Con la plataforma de lucha De Super Smash Bros Que por cierto Desde hace bastante tiempo Se habla de un posible crossover Entre Sonic Pikachu Mario Bros Y muchísimos personajes mal También me encanta Que si pausamos esta escena Vemos muchos personajes En lo que son las gradas También vemos bastantes De la familia de Donkey Kong Que por cierto Me gustó bastante su diseño Y no solo su diseño Sino que me gusta Que haya golpeado a Mario A ver Sé que suena extraño No me malentiendo No es que me gustara El hecho en sí Como tal De que golpearan a Mario De esa forma Sino que si hay algo Que se agradece En una película Es que el viaje del héroe Por llamarlo de alguna forma Sea precisamente eso Un viaje Que tenga un desarrollo Una evolución Como personaje Si Mario iniciara la película Derrotando a Donkey Kong Y derrotando fácilmente A cualquier enemigo No tendría ninguna gracia Verlo realmente Al menos desde mi punto de vista Un personaje así No tiene ningún sentido Y es algo propio Del juego de Mario Y de cualquier videojuego Toda la perseverancia Volver una y otra vez Con más experiencia Con más ganas Aunque a veces sea frustrante A intentar obtener Esa meta final Hasta por fin conseguirla Es algo propio De las personas Que juegan videojuegos Y en el caso de Mario No es la excepción Volver una y otra vez Con ese jefe final Con ese nivel Tan difícil Hasta por fin lograrlo La satisfacción Es increíble Se mantiene esta versión De Bowser épica Esta versión Imponente Esta versión fuerte Aterradora Con convicción Un Bowser Que no hace chistes Un Bowser serio Un Bowser espeluznante Un Bowser Que no se anda con rodeos Esto lo vemos Incluso cuando tiene a Luigi Y esto me encanta Creo que le hace Bastante justicia Al personaje Una que otra broma Acertada No caería nada mal En la película Pero un Bowser Que no haga ni una sola broma Para mí Funcionaría excelente Y es que ya tenemos Formas de hacer humor Lógico Humor que no se siente forzado Por ejemplo Cuando Mario va Y un chip chip Se le pega en la cara Puede que no te Estalles de la risa Con esto Pero es un humor Que para los más pequeños Puede ser bastante Satisfactorio Asimismo Como el tema de los Toads Diciendo que son adorables Incluso Peach Diciéndole de forma Un poco sarcástica A Mario Sin presiones Al indicarle Que incluso galaxias Dependen de lo que él haga Este tipo de cosas Me gustan Y es lo que más me preocupaba Con Illumination Y su estilo En ciertas películas Pero aquí Parece que lo van a hacer Bastante bien Ya que mencionamos A la monarca Del reino champiñón Peach Ha sido criticada Muchas veces Porque en los juegos De Super Smash Bros Golpeaba como nunca Pero en sus juegos propios Se veía digamos Que un poco Diferente A esta versión No Y en este caso Se le ve más decidida Más fuerte Y más sabia Y esto me encanta Me encanta La verdad Esta versión de Peach En cuanto a diseño Si reconozco Que la primera vez Que vi el rostro No me gustó tanto Pero ya después Al verlo en movimiento Y demás Y verla como Con sus acciones Y ver como Su cuerpo completo Su silueta completa Creo que está Bastante acorde Me encanta Que ella va a entrenar A Mario Según lo que se ve En el trailer Para que se enfrente A Bowser Y defienda Al reino champiñón Y estas tomas De Mario El Toad y Peach Me encantan Son calcadas Calcadas De los juegos Ahora si vemos Las referencias En el trailer Bueno son bastantes No cabrían Todas en este video Chip Chips Los Bob Omba Los Koopa Para trupas Tenemos también A ciertos mundos No A los mapas También de los juegos De Mario Bros A las fortalezas De Bowser Que esto también Lo habíamos visto Un poco en el primer Trailer El castillo de Peach No Ya habíamos tenido Un easter egg Literalmente Un easter egg De Yoshi Y ahora Tenemos una referencia A Yoshi Island Y claramente Yoshi debe aparecer En esta aventura Si o si Tiene que estar Aquí prácticamente Nos dicen Wow Pero entremos Con las referencias Más fuertes Justo partiendo De esta De Yoshi Que bueno Yoshi fue mi personaje Favorito Durante lo que fue Gran parte De mi infancia Y tal vez La mitad De mi adolescencia Luego Mi personaje Favorito Pasó a ser Rosalina Y ya Hablaremos De esa posible Referencia A Mario Galaxy Al final del video Pero volvamos A las referencias En orden La referencia A Mario Kart Entre las posibles Filtraciones Se hablaba De una escena Verdad Que era de Mario Kart Y yo decía Wow Que sea verdad Que sea verdad Y aquí no lo confirman Tal como mencionaba Al principio del video No pensé Que nos fueran A confirmar Tanto Y otra cosa Increíble Que amé Totalmente Del trailer Es que vimos Power Ups Si no me equivoco Vimos solo dos Vimos al Mario Tanuki Y a Peach Con la flor de fuego Fue épico Ver a Mario Con el traje Tanuki Aunque fuera unos segundos Y a Peach Con la flor de fuego Wow Y ya para finalizar Con broche de oro Me dan esta clara Referencia A Super Mario Galaxy Mi juego favorito De Mario Y es que como mencioné Previamente Yoshi era mi personaje Favorito En lo que fue Mi infancia Y tal vez la mitad De mi adolescencia Y luego Mi personaje favorito Mi personaje Actualmente preferido De Super Mario Bros Es Rosalina Desde que el personaje Rosalina Apareció en Super Mario Galaxy Yo amé Totalmente su historia Amé totalmente Sus poderes Su personaje Como tal Todo Su diseño Todo Esta referencia Se conecta Con unas filtraciones Que había Porque según Unas filtraciones Podría Podría Haber una escena Post crédito Relacionada A Super Mario Galaxy Y con este avance Prácticamente Mis ilusiones Se elevaron Al 200% Básicamente Básicamente Les cuento Similar a como Ha pasado En películas De Marvel Los juguetes En este caso Los de una línea De McDonald's Digamos que Vamos a ver Espoileado Un poco Una posible Conexión Con Super Mario Galaxy Y esto es Por la figura De Luma ¿No? Y donde hay Lumas Definitivamente Está Rosalina Personalmente Creo Que una escena Post créditos Perfecta Podría ser Esta O incluso Una posible Conexión Muy sutil A una película De Super Smash Bros Sin embargo Creo que para esto Es muy pronto aún Creo que tenemos Que ver Cómo termina De irle a ciertos Personajes Tenemos que ver Tal vez Que se introduzcan Más Cómo conectar Los universos Y así Incluso Gente Ver una silueta De Rosalina En la escena Post créditos Carajo Que me emocionaría De verdad Pegaría un grito Total Similar al grito Que pegué Con Avengers Endgame En el cine Qué trailer Más hermoso Y qué película Más hermosa Se viene Si todo es acorde A lo presentado En este trailer Como siempre Gracias por llegar Hasta el final Y cuéntenme En los comentarios Qué esperan De esta película Qué fue lo que más Les gustó Del trailer Y qué piensan De esta posible Escena Post créditos Hasta la próxima Descane